¿Qué es el avance que ha tenido? Estos eran departamentos de 30 y algo metros, 38 metros, y crecieron prácticamente al doble. La verdad es que están espectaculares los departamentos con una amplitud, con una forma de construcción, con una calidad inmejorable. Hemos estado conversando todos, la verdad es que estamos todos muy contentos. Además que vamos a hacer la entrega de los primeros ya en el mes de septiembre, proyectamos los otros para el mes de noviembre, pero todo dentro de los plazos estimados, estamos en plazo además, y es una alegría enorme para mí como intendenta que representa a la presidenta Bachelet en esta región, poder constatar que hemos trabajado adecuadamente y que hemos hecho carne, digamos, el encargo de la presidenta en el sentido de mejorar la calidad de vida de las personas. Ha sido un proceso bastante participativo. Hoy en día estamos viendo los avances de la reconstrucción que han sido bastante positivos. Ya hay varios edificios ya que están en las obras menores. Ya hoy en día tenemos otras autoridades de las cuales hemos trabajado de la mano también. Esperamos que esto siga así. Está muy bonito y más grande de lo que teníamos antes, porque yo llegué acá, ¿en qué año llegamos? En el año 85 y del terremoto tuvimos que salir treinta y tantos años viviendo en este departamento y ahora tener departamento nuevo y estar muy lindo. Entonces estoy muy feliz. Es que es una cosa increíble lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Es algo que para nosotros lo dignifica primero, porque estábamos viviendo en un barrio que todos los miraban para el suelo. Ah, viví en la Duna 1. Ahora, con orgullo vamos a decir, vamos a vivir en la Duna 1 porque tenemos departamentos maravillosos y una hora que ha ido avanzando, pero súper grande. No, yo siempre he destacado las autoridades que hemos tenido en nuestro gobierno de la presidenta, porque es mi presidenta, siempre lo he dicho, con mucho orgullo. Los departamentos, una calidad de mejor material, más grande. Feliz por todos los vecinos y por este avance que fue así como una varita mágica de la noche a la mañana. Se vio que ya estaban como todos levantados y feliz, muy feliz. Fue increíble, fue rápido, como muy increíble. Muchas gracias.